¡Lucha! La verdad es que la gente en Naucalpan tenía ganas de ver la sangre tejana y para eso venimos a demostrarles, hacerles vibrar como hace mucho tiempo no lo hacían. Qué bueno que nos tocó con gente que también tiene pantalones, ojalá que tengan los pantalones para aceptar el reto. Al final de cuentas la gente quedó y vio que la sangre tejana tiene para eso y para más. La lucha libre mexicana es tan rica, pero más con la familia arriba del ring. Hoy se demuestra que la sangre tejana, independientemente de que puedan pasar lapsos sin estar juntos, el día que se presentan levantan cualquier arena. Para muestra un botón, para muestra un botón. Aquí estamos, para esta pareja, para los que quieran, los lucha brothers, para toda la gente que quiera ver buena lucha libre, la sangre tejana estamos dispuestos a partir. Claro que sí, ustedes lo vieron, ustedes lo vieron el día de hoy. Nosotros sabemos rompernos la madre arriba del ring. Somos luchadores completos. Sabemos rompernos la madre, llavear, volar, sabemos de todo. Aquí están viendo una pareja 100% completa. Lo habían comentado, se puede revivir el toreo, son los directos de un hombre que marcó época. Hoy aquí lo dejaron claro, fueron los primeros y ensangraron sus contrarios y de tu parte, te vas limpio en ese sentido. La verdad es que ellos tuvieron suerte en haber agarrado a mi hermano solo y por eso es que lo pudieron sangrar. Si no, no lo hubieran hecho. Entonces, la verdad es que estamos acostumbrados a ese tipo de lucha. Somos, como dices tú, herederos directos de un gran luchador del Toro de Cuatro Caminos, que así terminaba cada domingo. Entonces, para nosotros, esto es el pan de cada día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.